Esta tarde nos vamos de boda y si podemos nos vamos a llevar con nosotros. Vamos a ir a una ceremonia de la cena y ya veremos qué tal. Gracias por ver el video. Estamos preparándonos para irnos de Botorrio y aquí voy yo que digo que parezco de Los Ángeles de Charlie. Me han maquillado y me han peinado un poco a lo marroquí, no es para nada como yo estoy acostumbrada a ir, vosotros ya veis nuestros videos, yo suelo ir super natural, maquillada, pero bueno, hoy es una ocasión especial, me deja lo hacer. Y vamos a ir a la segunda parte de la boda a la que hemos venido aquí a Casablanca. El jueves pasado estuvimos en la ceremonia de Jena, fue una cosa un poco más familiar e íntima con amigos y esta nos parece ser que es la gran fiesta con 200 invitados, la novia va a aparecer a cuestas de una especie de altar y bueno, no sé qué más, la verdad estamos un poco expectantes a ver qué tal. y bueno, ya veremos, os iremos contando. ¡Hasta dentro de un ratito! ¡Gracias! 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 Desde aquí podemos ver en vivo y en directo todo lo que está ocurriendo a la entrada del salón. ¡M definitely pendant de un hatito! ¡Gracias! Después de todo que nos hemos metido entre pecho y espalda, un platanito, así. ¿Tú también tienes? ¡Ah, yo también! ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a casa después de nuestro periplo por Marruecos. Y pues bueno, para un poco resumir lo que han sido, bueno, iba a decir casi dos semanas, pero es que parece que dos semanas que estamos fuera de casa, pero solo ha sido una semana en la que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos estado primero en Bélgica, luego hemos viajado a Marruecos, hemos tenido dos días de boda y no nos podemos creer que ayer mismo a estas horas estuviésemos en la boda. La boda, bueno, ¿qué contaros? Es que no tengo palabras para describirla y fue como si fuese una boda real, algo totalmente atípico y a lo que no estamos acostumbrados para los que vivimos en Europa. Fue fantástico tener la oportunidad de vivir esa experiencia y volvemos muy felices de haber podido compartir ese momento con amigos y de tener la suerte de poder conocer otras culturas, de experimentar esos momentos y sobre todo de viajar, que bueno, los que seguís nuestro canal, ya sabéis que es lo que más nos gusta. Esperamos que os guste el vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que nos escribáis vuestros comentarios, como siempre lo hacéis, que nos encanta leeros y contestaros y nos vemos muy prontito. ¡Hasta el próximo viaje!